Pekín, que se mantiene en guardia ante los rebrotes de coronavirus registrados en la ciudad y en varias regiones chinas, comenzó la cuenta atrás de 100 días hasta la cita olímpica de los Juegos de Invierno, que se celebrarán bajo estrictas medidas preventivas contra la COVID-19. Pese a la pequeña escala del rebrote, con solo 643 casos activos en todo el país, Pekín ya ha pedido a la población que limite los viajes y ha prohibido la entrada en la ciudad a las personas que hayan estado recientemente en áreas en las que se hayan detectado casos. La capital en la que existían ayer 28 casos activos quiere controlar así la pandemia a 100 días de la celebración de los Juegos, que la convertirá en la primera ciudad del mundo en celebrar unos Juegos Olímpicos de verano, como ocurrió en 2008, y de invierno, como ocurrirá en 2022. La llama olímpica llegó a Pekín la semana pasada procedente de Olimpia, Grecia, y recorrerá varios puntos del país asiático para alentar a la población a practicar deportes de invierno antes de su relevo, previsto para entre el 2 y el 4 de febrero en las tres sedes de la cita olímpica, Pekín, Yanquín y Shanghia-Kou. En ese momento, la ciudad será objeto de atención internacional, por lo que las autoridades quieren evitar a toda costa un rebrote a gran escala y aplican a rajatabla la ya habitual política china de tolerancia cero contra la COVID-19.